El partido de la Selección Colombia fue un cóctel de emociones en donde la alegría y la euforia fueron los protagonistas. Ser finalistas otra vez es un sueño que se cumplió. Sin embargo, no faltó una que otra pelea. Una dentro de la cancha entre Borja y Luis Suárez, quien le reclamó por la forma de celebrar, según él, queriendo humillarlos por su derrota. También hubo peleas entre jugadores de Uruguay con hinchas de Colombia en las tribunas y aunque el hecho fue confuso, la Conmebol rechazó este tipo de actos aunque no se pronunció con ninguna sanción. Y por otra parte hubo peleas entre los mismos hinchas por una bandera que sacaron durante el partido que decía fuera Petro. Esto generó la indignación de otros aficionados, quienes consideraron inapropiado introducir un mensaje político en un evento deportivo. La situación escaló rápidamente, resultando en una pelea que fue captada en video y se viralizó en redes sociales. Petro, por su parte, también se pronunció y aseguró que la bandera colombiana es de todos y agradeció a quienes hicieron respetarlo, pues el estadio es un lugar para unir y no para excluir. Para más noticias no olvides seguirnos en informandome.com y en todas nuestras redes sociales.